Tengo un arco... eh... chido, por así decirlo. ¿Y le sigues usando las flechas de piedra? Porque las de... las de metal y las de aseo las guardé para hoy. Vi una mini horda. ¿Quién tiene madera? ¿Quién tiene madera? ¿Quién tiene bolita? No tiene bolita. Ah, lleven... lleven vendas. No tengo que traer las vendas ya. ¿Quién empieza esto? Ahorita a las 22. ¿Tienes madera? ¿Tienes madera? Ok, voy a cortar porque no me avisaron nada. No hay madera. No tengo madera. ¿Tienes madera? No tienen madera. Llévense... El... La grava, el cemento... El cemento... Pero... Te tienen que matar adentro, wey. Entonces... Eh... ¿Por qué antes acabo de dormir? ¿En dónde? Ya se está llenando esto de zombies, cabrón. Ya se está llenando esto de zombies, cabrón. Déjame ver si te puedo apoyar desde aquí, ven. Parece que hay esta segunda estructura. ¿Este güey tiene lag? ¿Recompañaste tu mochila? Ya, ya recuperé la mochila, wey. Entonces ya sabes cómo llegar. La mochila sí se mamó, wey. Estoy de acuerdo. No, desde antes. No, desde antes ni se había entrado. Están muchos en la puerta. ¿En cuál puerta? En la de la entrada de la casa. ¿Qué haces allá, Bastian? Vente delante de hordas, wey. Están caminando para acá. Porque tú estás ahí. Ya estaban aquí desde antes de que yo estuviera. Vente para acá, wey. Vente para acá, wey. Ahí voy. ¿No crees que es un poco exagerado ese salto? No. No. Ya no siguen los zombies. Porque ya vino Bastian. ¿Quién está? Ren. Súbete acá, Ren. Yo lo sé, wey. Yo lo sé, wey. Yo lo sé, wey. Yo doy hacia arriba. Yo lo sé. Yo lo veo. Yo lo veo. ¿No creo que lo veo? No creo que lo veo. Yo lo veo. Yo lo veo, yo. No se acerquen mucho porque se van a quemar. Que no avienten así los molotovs. No, 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 no. No, 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 no. Háganse para atrás, voy aventando a Molotov, háganse para atrás, háganse para atrás. Oigan, están rompiendo algo porque se echó madera rompiendo. Están abajo, rompiendo los pinchos. No se ca... ¡Uy! ¡Le vomitaron a Regen! ¡Suscríbete! ¿Quién fue? Ya te pido eso. Tengan cuidado. ¡Eh! ¡Rams se están matando! Pues sí, por eso les dije que tuvieran cuidado. ¿Por qué se ponen afuera? ¡Vengan! Cuidado, vienen... Ren, te estás muriendo con ácido y fuego. Cuídate, Ren, cuídate, Ren. ¡Ren, cuídate! Ren ha eliminado, Ren. ¿Qué pasó, Ren? ¿Qué pasó? ¿No sé? ¿Es el cuerpo? Sí. Blah, 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 blah. Ah, ¿sabes eso? Yo, perdón. Me están escupiendo. Me están escupiendo. Me están escupiendo en hace patas. También a mí, güey. Ren, voy a agarrar los... Voy a agarrar tus vendas. Sal. Ya voy, ya voy. No, ya voy. Mata los gordos, mata los gordos. Esto es así. No sé, mira. aje, ¿qué pasa? No sé. No sé. Sí, es el izquierdo. Sí, es el izquierdo. Sí. Eso es. Ren, ¿tienes molotovs? Sí, claro No te pegue santo Felipe ya, el gordo Gracias Nadie dijo que iba a ser fácil ¿Quién puso el brazo mecánico ahí? Está bien, porque lo usa pendeja Me asustó ese pinche pájaro, cayó acá adentro Tienen la escotilla abierta Déjame al izquierdo Ah, ok No, estoy bien, tengo 120, 140 Sí la aguanto Cuatro ¿Cómo están los bloques? ¿Qué eres tú? ¿Qué? ¿Tú qué sé? Yo no los voy a reparar Bueno Pájaro Pájaro Ren Ren Necesito que bajes y le haces una revisada a estos bloques como andan de integridad Tengo que bajar Ya son las dos, espérense los sorta ¿Hay soldados ya? ¿Todo esto es el soldado? ¿Todo esto es el soldado? ¿Cómo están de integros? Ven ¡Páralos! Tengo que reparar mi arma. Yo tengo tuberías, si alguien requiere reparación. ¡Páralos! Ya me estoy subiendo todas las recompensas, güey. Víctor, ahora voy a poner un bloque. ¿Dónde? Ahora voy a poner un bloque. ¡Préparenlo! Yo no puedo. Yo estoy... desde arriba, por eso no estoy ahí. ¡Ren! Le dije que lo repararas, cabrón. Yo no puedo. Te amamaste. ¿No tienen adoquil? No, es de cemento. ¡Páralos! 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 ¡Ah! ¿Ajá, fíjate! ¿Que dijo? Aquí se rompió la escalera Si no fuera por el martillo que puso Kev, estarían todos más fuertes Lo estoy reparando, lo estoy reparando Ya no tengo cemento, Ren, tú eres el que tiene cemento, repara Repara este bloque, la placa que está ahí, dale con el martillo Ya lo reparé, venganos, están 80 por 30 hoy Vamos a combatar, ¡mátenlos! Ojalá tuviera ganado y daría mucho ¡Suscríbete! 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 Gracias.